Kiko Hernández recuerda el día en el que Lidia Lozano intentó tener algo con él, porque no he querido. El colaborador ha recordado una simpática anécdota que vivieron en el pasado en Villa Chatín. Lidia Lozano estaba de acuerdo con Kiko Hernández sin saber que su comentario iba a traer cola, me gusta tu porra porque sobre todo, en ese momento, Kiko Hernández interrumpió a su compañera para hacer comedia con lo de me gusta tu porra. La canaria se partió de risa y comentó que debía tener un problema sexual después de que viera un árbol con forma de porra. Además, confesó tener sueños eróticos, lo que aprovechó Alba Carrillo para lanzarle una pullita con muy poco gusto, dicen que quien tiene hambre, con pan sueña, así que si sueñas con eso habrá que ver Charlie. Ante esto, Lidia Lozano señaló que no, que ellos siempre están a tope. Ya que estaban metidos en harina, el tema de Pepe Navarro que iba a tratar Lidia Lozano daba ya igual, y Paz Padilla le preguntó que con la relación que tiene con Kiko Hernández, si él hubiera cedido y le hubiera abierto la puerta de su corazón, si ella hubiera entrado, donde, en Villa Chatín, ha expresado la aludida al borde del ataque del risa. Kiko Hernández ha vuelto a mí terbaza con estas palabras, voy a decir algo. Porque yo no he querido, si hubiera querido, me mete la lengua hasta aquí, la garganta. Lidia Lozano ha estallado en carcajadas y respondió, pero qué morro tiene. Fue en mi casa. Ahí entendí el matrimonio de Lidia y Charlie, que se respetan, pero tienen una libertad absoluta. Hay un momento en el que les invitó a una barbacoa y estamos todos en bañador. Yo iba detrás del seto, y ella iba detrás, iba a sacar la barbacoa, contó Kiko Hernández. Y de ahí piensa que somos una pareja abierta, dijo Lidia Lozano, mientras su amigo siguió diciendo que estaba detrás de él todo el rato. Belén Esteban no entiende la broma. Los colaboradores estaban pasando un rato divertido hasta que llegó Belén Esteban para cargarse el buen ambiente reinante. Pues tú te ríes, Lidia, pero a mí me parece una falta de respeto hacia Charlie. A mí me parece de flipar. Si es mentira lo que dice Kiko, es verdad. Molesta, Lidia Lozano contestó, que quieres que me ponga en plan no es verdad. Belén Esteban ha debido ser la única que no entendió que todo iba con mucha ironía. Gracias. Gracias.